Experiencia es lo que venimos vendiendo en Santiago del Teide, en la última apuesta también que hacíamos en Fitur, vendíamos experiencias, yo creo que Santiago del Teide viene realizando muchos productos y entre ellos este es uno importantísimo, a pesar de ser un festejo, eso que comentaba la concejal de turismo, los picos de ocupación durante estos días se convierten en overbooking en nuestro municipio, de ahí el apoyo que recibimos de Turismo de Trenife, y los vemos hoy convocados aquí en este espacio, un espacio que el Ayuntamiento de Santiago del Teide ha recuperado del Buenacer también, del Departamento de Obras y Servicios de nuestro Ayuntamiento, un espacio quizás que está olvidado y que se ha recuperado, y que hoy podemos disfrutar de este marco incomparable y de la maestrosidad que tienen los acantilados de los gigantes, que es el referente turístico que tiene nuestro municipio. Por lo tanto, lo que sí les animamos a venir a disfrutar del Carnaval de los Gigantes, un carnaval, como bien decía, familiar, que se empezó en su día con ocho mujeres de los gigantes y que hoy se ha convertido en ese producto turístico referente para la isla de Trenife y sobre todo para el sur. Por lo tanto, yo creo que también es agradecer a todas esas personas que hacen posible que los gigantes cada año desarrollen esta fiesta, este carnaval. Un carnaval yo creo que ya es más que a nivel insular, yo creo que ya es internacional, donde la ocupación, como bien decía anteriormente, se convierte en el overbooking de diferentes nacionalidades y que al final es una gran familia la que viene a disfrutar de este carnaval y que, como bien decíamos, donde la gente viene a divertirse, a pasarlo bien, a disfrutar de un fin de semana bastante cargado de actividades bien desarrolladas y bien programadas por la comisión de fiestas que ha organizado este año el carnaval. Primera candidata, este es Fideleón Shop, que el diseñador es Volare, están por aquí. La segunda candidata, Kerry Stone, diseñador William Luis. Y Laura Gorín Pérez, diseñador por Pituca Diseño Gráfico. Todas ellas están representando a diferentes empresas también del municipio de Santiago del Teide, donde la verdad que no tengo aquí ahora los datos exactos de las... No sé si Belén tiene las empresas que patrocinan a cada una de ellas. Hotel Costa de los Gigantes y Playa de la Arena. Vale. Cadena Belif Hoteles del municipio de Santiago del Teide, Hotel Costa de los Gigantes y Playa de la Arena, Kerry Stone Inmobiliaria Paul Ruan y Laura Gorín. Ferretería Conrado. Ferretería Conrado. Vale, que no sé. Ferretería Conrado. Bueno, el sorteo. Vale, ahora haremos el sorteo para que vean el número de salida que tiene cada una en esa gala de elección de la reina. La primera candidata. Ya tenemos la primera candidata a Reino del Carnaval. El número 3. El número 3. Kerry Stone de Inmobiliarias Paul Ruan será la candidata número 3. ¿Y la 2? La que no? Sí. El número 2. Y Laura Pérez será la candidata número 2 representando a Ferretería Conrado. El número 3. El número 3. El número 3. El número 4. Y Laura Pérez será la candidata número 3. Día 1.